¿Cómo no le vamos a adorar? Él es bueno, Él es infinitamente bueno. Hagamos una oración. Padre amado, daré tu palabra. Te pido que seas tú quien hable por mí tu bendito Bajaco, de si no sea el hombre. Emudece cualquier espíritu que no exalte tu bendito nombre. Toda gavayash o nuestro Mashiach. Amen, ve amen. Por favor, siéntense hermanos. Su servidor, doctor Javier Palacio Celorio, Roe, pastor de la Queilá, Congregación Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. En ese momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Hay videos, audios, apuntes, libros en varios idiomas y todo el material es gratuito. Bájelo, cópielo, regálelo, hágalo pronto porque el tiempo prácticamente ya terminó. Vamos a ver el día de hoy el capítulo 19 del segundo libro de Samuel. Bendito es el nombre de Yahweh. Voy a dar esta explicación por amor a los hermanos nuevos. No me inclino ante el estandarte. No me inclino ante la caja. No, se sucede idolatría. Está el nombre bendito de Yahweh. Yod, hei, bab, hei. Yahweh. Por eso nosotros decimos, jaleluya, aleluya, de Yahweh, de Yahshua. Y es el nombre que es sobre todo nombre. Entonces, es el creador de los cielos y la tierra. De hecho, en el avino, en el Padre Nuestro, decimos Padre Nuestro, que estás en los cielos. Santificado o muy exaltado es tu nombre. Entonces, si yo estoy diciendo eso, ¿verdad hermanos? Que es muy exaltado su nombre, pues yo no puedo pasar acá como si fuera yo un burro, por así decirlo. Tengo que inclinarme porque está el nombre del Creador. Bendito es el avacados. Vamos a, quiero compartirles varias cosas hoy. Miren. Gracias al Eterno, siguen pidiendo muchos libros. Y eso quiere decir que siguen entrando más y más nuevecitos. Este libro se titula ¿Cómo saber si es uno salvo? Lo hice hace muchos años y está basado exclusivamente a la Biblia. No hay ideas mías. ¿Cómo saber si es uno salvo? Hay otro libro que le titulé Liberación Demoníaca. Aquí hablo de qué es la liberación demoníaca. Todo con citas de la Biblia. Van a ver qué interesante. Ahora mismo los puedes recibir por medio de WhatsApp. No se trasgrede el Shabbat, porque el Shabbat es para el Eterno. Y aquí no estamos haciendo negocio. Estamos hablando de la palabra del Eterno. Y todo esto en material es gratuito. No se hace negocio. Está este otro libro. Pasos para ser un discípulo de Yahshua HaMashiach. Tú ya creíste que Yahshua es el Mashiach. Y haces bien, porque él es el Elohim. Ahora, ¿qué paso seguir? Si uno ya creyó. Aquí está este libro. No hay como estar en santidad para estar tranquilos con todo lo que ya está pasando, hermanos. Este libro es Cómo romper ataduras, ataduras, romper ataduras satánicas. ¿De acuerdo? Aquí está este otro libro, Tiempo de Arrepentirse. Tiempo de Arrepentirse. Y de veras que es tiempo de arrepentirse, porque estamos hoy a viernes 27 de noviembre, Gregoriano. Y en el día 30 es el eclipse penumbral, de lo que ya ministré en recta final 26. El 14 de diciembre será, de este año 2020, será el eclipse total de sol. Y el Eterno empezará a ocultar su rostro. Buscad a Yahweh, mientras pueda ser hallado, dice la Biblia. Tiempo de Arrepentirse. Es el tiempo ahora, después ya prácticamente no se podrá. ¿Quién es Yahshua Mashiach? Este es otro libro. ¿Quién es Yahshua Mashiach? Todo el material es gratuito. Recuerden, el lema en esta congregación es no hacer negocio con la palabra del Todopoderoso. Aquí hice otro libro, Preguntas y Respuestas de la Torá. Preguntas y Respuestas de la Torá. Para que tú, que eres nuevecito, o tú que ya tienes tiempo con nosotros, lo pidas y lo bajes, lo maquiles así. O sea, no se envían los libros por correo postal, sino por medio de internet. O bien tú lo puedes bajar de la página gozoipaz.mx. Y están todos los libros ahí disponibles. También por medio de la página gozoipaz.mx, se pueden bajar los dos mil videos del canal Shalom 132. Y un consejo, hermanos, háganlo. Este libro y este otro libro son gemelos, por así decirlo, son iguales. Este está en español y este está en inglés. Trae lo mismo, el mismo contenido. Aquí hablo qué es la Torá, qué es el Shabbat, cómo se guarda, qué se puede hacer y qué no se puede hacer en Shabbat. Cuáles son las fiestas, cuáles son los pactos, todo explicado acá punto por punto. Lo puedes recibir ahora mismo por medio de WhatsApp o bien, vuelvo a repetir, entrar a la página gozoipaz.mx y descargarlos ahí. Una buena Jot, que tiene muchos años aquí ya con nosotros, en la Keila, de Tehuacán, Puebla, México. Hace un momentito le trajo a mi esposa, para que me lo diera a mí, este cuaderno. Y es que a ella se le ocurrió una buena idea, el Rojaco les da ideas, poner todos los libros acá. Miren, aquí están todos los libros que acabo yo de mencionar. Esto también se me hace de una manera muy buena, porque fuera de Shabbat no se gastaría tanto dinero, por así decirlo, porque en Shabbat no hacemos eso de negocios. De por sí no se hace negocio, pero me refiero a ir a comprar o vender. Y lo engargoló, miren, como un cuaderno, una libreta, ¿verdad?, de estudiante. Y miren, aquí están todos los libros. Está muy bonito tu trabajo, Ajot, que el Eteno te devuelva el ciento por uno. Entonces, doy esta idea, por si ustedes quieren hacerlo así, así, o uno, uno por uno, un libro, uno por uno, uno por uno. Bueno, vamos a la cita del día de hoy de protección. Recuerden, estoy dando citas de protección antes de cada tema, para que tú lo pongas en una cartulina con colores y lo pongas en tu dormitorio. Y así, cuando te vayas a dormir, valga la redundancia, tú veas una cita bíblica y te animes a seguir en fe, en santidad. Y cuando te levantes, igual ves otra cita bíblica y te animes, y estés tranquilo, que Yahweh protege a su pueblo. Vamos a abrir la Biblia en el Salmo 7, y de hecho, vamos a leer hoy el Salmo 7. Pero quiero llevarlos primero a la cita de protección. De hecho, todo el Salmo habla de protección. Vamos a ver Salmo 7, verso 10. Salmo 7, verso 10, espero que lo tengan. Amén, bendito es el abacado. Salmo 7, verso 10, dice, Con ese verso tenemos, y sobra, porque es mucha bendición. A ver, vamos a volverlo a leer. Mi escudo está en Yahweh, podemos leerlo así, que salva los rectos de corazón. Ahora, más fuerte todos allá. Amén. Mi escudo está en Yahweh, que salva los rectos de corazón. ¿Le entendieron? Sí, claro que sí, porque son inteligentes. Salva. Da salvación, vida eterna. Pero también, sin embargo, más bien, salva de peligros, de todo lo que ya viene, de todo lo que ya está, hermanos preciosos. Ahora vamos a leer todo el Salmo. Entonces, está la cita de protección, Salmo 7, 10. Ahora vamos a leer todo el Salmo. Yahweh, Elohim mío, en ti he confiado. Desconfiado, sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león, y me destrocen sin que haya quien me libre. Yahweh, Elohim mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. Persiga el enemigo mi alma y alcance la hueye, entierra mi vida, y mi honra ponga en el polvo. Levántate, oh Yahweh, en tu ira, y álzate en contra de la furia de mis angustiadores, y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos, y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Yahweh, juzgar a los pueblos, júzgame, oh Yahweh, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Fenezca ahora la maldad de los iniquos, mas establece tú al justo, porque el Elohim justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Yahweh, que salva a los rectos de corazón. Elohim es juez justo, y Elohim está herado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco, y lo ha preparado a sí mismo, ha preparado armas de muerte, y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad, y dio a luz engaño. Pozo ha acabado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Exaltaré a Yahweh conforme a su justicia, y cantaré en nombre de Yahweh el Altísimo. Salmo. Quiero decirles algo, amados hermanos. Este es un Salmo, que en lo personal, un servidor lee todos los días, lo dice todos los días, lo digo todos los días, este Salmo. Porque ciertamente, como están los tiempos, está muy peligroso todo, hermanos, todo. Es un peligro total, pero en Yahweh está nuestra confianza. Bendito es su nombre, y Él hará las cosas. Él protegerá a su pueblo. Vamos a iniciar con el estudio del capítulo 19, del segundo libro de Samuel. Del segundo libro de Samuel. Bueno, David, el rey, regresa al poder. De eso se trata este capítulo, David regresa al poder. Y quiero hacer una especie de resumen, y después leemos el capítulo completo. ¿De acuerdo? Yo lo que veo aquí, lógico, claramente, en segunda de Samuel 19, es que el gozo de haber recuperado el reino, se vio nublado, opacado, al haber perdido a su hijo Absalón. Entonces, hubo dos cosas. Hubo victoria, pero hubo dolor. Hubo victoria, pero hubo dolor. Ahora, los soldados salieron de Mahanaim como si hubieran sido los derrotados, en vez de los vencedores que realmente eran. Joab, en el caso del general, reprendió a David, y vamos a analizar esto con calma. Entonces, repito, Joab, el general, reprendió a David por su insensibilidad hacia sus oficiales, hacia su ejército, hacia su pueblo. Y Joab exhortó al rey David a que saliera en público y agradeciera su servicio. O sea, que agradeciera a los oficiales, al ejército en general, al pueblo, su servicio. Recordamos que Joab era sobrino del rey. Era hijo de una media hermana. Eso está en Primera de Crónicas 2.16. Anoten la cita. Primera de Crónicas, eso ya lo estudiamos, por eso no lo vamos a leer el día de hoy. Primera de Crónicas 2.16. Pero, en realidad, Joab había caído en completo descrédito ante los ojos del rey David por sus francos desacuerdos en la política del rey David. Además, Joab fue el que mató a Absalom, recordemos. Ahora, me llama la atención aquí tres personajes. Miren, cuando la persona, un santo, en este caso el rey David, claro, estaba pagando por sus pecados, eso ya lo vimos, porque fue profecía de parte de Yahweh, a través del profeta Natán. Sin embargo, siempre que un kadosh, un santo, un ungido, es, digamos, pasa tribulación, estoy hablando a nivel general, varios se burlan o quieren escarnecerlo. Eso, el rey David lo plasma muy bien en los Salmos. Y había tres personajes, o al menos dos personajes. Uno era Simeí y el otro era Mefiboset. Y una vez que ya sale el rey David victorioso, entonces, miedito, así decimos aquí en México, espero que no sea una grosería hacer esto en otro país, pero aquí decimos miedito, miedo. Miedo le entró a Simeí y miedo le entró a Mefiboset. Ahora vamos a leer eso con calma. Entonces, David el rey perdona a Simeí, pero pongo entre paréntesis, temporalmente, temporalmente. En el caso de Mefiboset, él explica al rey que no quiso aprovecharse de que el rey David iba de huida. Entonces, Mefiboset dice, yo no me quise aprovechar para reinstalar el reino de su abuelo. O sea, él le dice, no quise restaurar el reino de mi abuelo. Se está refiriendo al rey Shaul, el primer rey de Israel. Entonces, recuerden que Siba, que era un sirviente de Mefiboset, había dicho eso al rey David. Entonces, Mefiboset va rápido, miedo, miedo, miedito, miedito, aclarar con el rey David que él no quiso hacer eso. Ahora, no se sabe si fue verdad o si fue una mentira, lo que dijo Siba. O sea, por más que hemos tratado de estudiar, bueno, estudiamos la Biblia lo más profundo posible, pero no hemos logrado saber si sí hubo algo de cierto en eso o no. La cuestión está que David le regresa al menos la mitad de la herencia que le había prometido. Ustedes recuerden que ya le había prometido una herencia, ¿no? Y además el rey David ya había amenazado con quitarle toda la herencia a Mefiboset. Pero aquí el rey David tenía un buen corazón y entonces dice, no te voy a quitar la herencia. Se van a dividir entre tú y Siba. Hay otro personaje que me llama la atención, Barcilay, Galadita. Ahora, David le pide que por su bondad que tuvo con el rey, o sea, con él, se mudara a Jerusalén, pero ya era un hombre viejo, ya era un hombre de avanzada edad. Entonces le dijo al rey que era demasiado viejo y que prefería morir ahí, de donde era él. Y le pidió que Kinam, probablemente uno de sus hijos, tomara el lugar de él y fuera recompensado de la misma manera en Jerusalén por el rey David. Y David lo hizo con gusto. Finalmente, pasaron el Jordán. Recuerden que habían tenido que salir, el rey David salió del Valle de Cedrón, las montañas de Judea, atravesó el río Jordán. Para los que fueron a Israel, o hemos tenido la bendición de haber ido a Israel, pues estar por esos lugares, se imagina uno todas las escenas bíblicas. Pero allá estaremos pronto, amados hermanos. Entonces, lo que sí me llama la atención que cuando pasan el Jordán y llegan a Gilgal, se ve la disputa ya más fuerte entre Judá y las diez tribus. Eso es muy importante por el tema que les he compartido, las dos casas de Israel. Para los nuevecitos, les dejo de tarea, por favor estudien, las dos casas de Israel. Está en video, en audio, está en los libros, está en español, está en inglés y en varios idiomas. Entonces, aquí empieza ya a notarse más la división del reino. Recuerden que habíamos dicho, perdón, cuando empezamos a estudiar el primer libro de Samuel, que el que escribió los libros de Samuel, que no era el profeta Samuel, ya había sucedido la división del reino. Bueno, entonces aquí ya al ver la disputa entre Judá y las diez tribus, se está anunciando que llegarían a separarse. Y así, después de la muerte del rey Salomón, se divide a Israel, al norte, las diez tribus, al sur, Judá con Benjamín, con Benjamín y parte de los levitas. Por eso Jeroboam tuvo que poner levitas, por así decirlo, que no eran de los levitas. Lo voy a decir así, por amor a los nuevecitos. Tuvo que poner sacerdotes que no venían realmente de esa línea, de Aarón, Juanín. Entonces, esto es importante por todo lo que vamos a explicar el día de hoy. Ahora, recordemos lo voluble del carácter. Aquí quiero detenerme un poco. Miren, hay que recordar aquí lo voluble del carácter del pueblo. El pueblo de Israel, todo Israel tiene un carácter muy voluble. Pocos somos, y yo me incluyo, y no es por orgullo, y muchos de ustedes así son, que somos firmes en las decisiones que tomamos, porque no vacilamos en la santidad de Yahweh. Sabemos que él es Kadosh, 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 pero la mayoría del pueblo tiene un carácter muy voluble. Recordemos, cuando Elías, Tisbita, el profeta Eliau, dijo, si Val es Dios, seguidle, y si Yahweh es Elohim, seguidle, y el pueblo guardó silencio. O sea, tiene un carácter muy voluble, el pueblo de Israel. Recuerden, cuando va Moisés, él dice, prácticamente me quieren apedrear, Padre Eterno, o Yahweh. O sea, entonces, esto es bueno recordar lo voluble del carácter del pueblo, porque en un principio, en un principio, había consentido de palabra la rebelión de Absalón. Eso es muy importante, y ya lo estudiamos en los capítulos anteriores. Entonces, a ver, repito, porque eso es muy importante. Recordemos que el pueblo de Israel es muy voluble en su carácter, porque en un principio, al menos de palabra, estuvieron de acuerdo con la rebelión de Absalón. Entonces, en pocas palabras, no podían decernar entre su mano derecha y su mano izquierda. Así están muchos ahora. Así están muchos que son realmente Israel, que han entrado a los pactos, pero no les vale porque no guardan la santidad. Porque si se circuncida a uno, es para guardar la santidad de Yahweh, porque ese pacto vale, uf, cantidad. Si se guarda el Shabbat, hay que guardarlo bien, sin hacer lengua viperina, la Shonjará, sino hacer bendición para los demás. Y sobre todo, bendecir en primer lugar el nombre de Yahweh. Pero eso es muy importante porque nos va a servir para seguir explicando los otros capítulos. Entonces, vamos por favor al segundo libro de Samuel, amados hermanos. Bienvenidos todos los que son nuevecitos, nuevecitas en el eterno, bienvenidos. Bueno, entonces voy a empezar a leer. Dice así, bendito es el Abacadús. Según Samuel 19, dieron aviso a Joab que aquí el rey llora y hace duelo por Absalón y se volvió aquel día la victoria en luto para todo el pueblo porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente como suele entrar a escondidas el pueblo avergonzado que ha huido de la batalla. Pero recuerden lo que yo dije, o sea, salieron, ellos eran vencedores, no tenían por qué haber entrado así. Dice así, el 4, más el rey cubierto el rostro clamaba en altavoz hijo mío Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. Recuerden, era la culpabilidad porque él sabía que Amnón y Absalón habían muerto por su pecado. O sea, por el pecado del rey David. Verso 5, entonces Joab vino al rey en la casa y dijo, hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos que hoy han librado tu vida y la vida de tus hijos y de tus hijas y la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas. Amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman. ¿Por qué no has declarado que nada te importan tus príncipes y siervos? Pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento. Ahora voy a explicar a continuación que Joab fue un irreverente, pongan mucha atención y eso hace mucha gente, fue un irreverente porque él era sirviente del rey David, era el general pero era sirviente, el rey David era el ungido y hay mucha gente que se comporta así con los ungidos de Yahweh a nivel mundial. No es la manera, voy a adelantarme ya, no es la manera de hablarle a un ungido de Yahweh en esa forma, no es la manera, o sea, aquí Joab cometió más que error un pecado terrible haberle hablado así al rey. Por eso después ya acaba traicionándolo con Adonías, ¿se acuerdan? Si no vamos a llegar allá y después es muerto, Joab. Verso 7 Levántate pues ahora y ve afuera y habla bondadosamente a tus siervos porque juro por Yahweh que si no sales no quedará ni un hombre contigo esa noche y esto te será peor que todos los males que te han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora. En pocas palabras como decimos aquí en México, le leyó la cartilla, o sea, le leyó todo como si vas a hacer esto y esto y esto y esto y esto porque si no vas a hacer esto. No es la manera, nada, pero hay gente tan ciega que actúa hacia con los ungidos de Yahweh a nivel mundial. Verso 8 Entonces se levantó el rey y se sentó a la puerta y fue donde avisó a todo el pueblo diciendo aquí el rey está sentado a la puerta y vino todo el pueblo delante del rey pero Israel había huido cada uno a su tienda. ¿Por qué? Porque estaban, ellos sabían que habían dicho de palabra apoyaban la rebelión de Absalón. Por un lado Joab le dice al rey a esto y esto de una manera que no era la correcta porque era el ungido de Yahweh era el rey de Israel y por otro lado el pueblo se esconde como un cobarde así hace la gente hay un dicho aquí en México se quedan como el perro de las dos tortas no sé si se diga en otros países pero la idea es que la gente quiere estar bien con este y quiere estar bien con este aunque sepan que este tiene la verdad y este es el ungido de Yahweh quieren quedar bien también con el rebelde y después se quedan sin nada eso ya lo he administrado en varios temas sobre el ego verso 9 y todo el pueblo disputaba en todas las tribus perdón en todas las tribus de Israel diciendo el rey nos ha librado de mano de nuestros enemigos y nos ha salvado de mano de los filisteos y ahora ha huido del país por miedo de Absalón verso 10 y Absalón a quien habíamos ungido sobre nosotros ha muerto en la batalla o sea que lo ungieron porque pues estáis callados respecto de hacer volver al rey y el rey David envió a los Juanín Sadoc y Abiatar diciendo hablar a los ancianos de Judá y decirles ¿por qué seréis vosotros los postreros en hacer volver al rey a su casa cuando la palabra de todo Israel ha venido al rey para hacerle volver a su casa? vosotros sois mis hermanos mis huesos y mi carne sois ¿por qué pues seréis vosotros los postreros en hacer volver al rey? así mismo diréis a Amasa ¿no eres tú también hueso mío y carne mía? así me haga el ojín y aún me añada si no fueres general del ejército delante de mí para siempre en lugar de Joab ahí vino el cambio ahí perdió bendición Joab por ser un irrespetuoso con el ungido de Yahweh verso 14 así inclinó el corazón de todos los varones de Judá como el de un solo hombre para que enviasen a decir al rey vuelve tú y todos tus siervos ahora atención amados hermanos ¿por qué Judá la tribu de Judá como comúnmente se dice los judíos tienen bendición? porque siempre han sido los primeros la tribu de Judá en decir aquí estamos Señor Yahweh hay excepciones habrá gente que no guarde bien Torah lógico si ustedes recuerdan cuando el rey Ezequías mandó cartas para tomar el segundo Pesach Pesach cuando se toma el segundo Pesach bueno entonces a ver por eso Judá es tan bendecida voy a voy a voy a a leer otra vez dice el verso 14 así inclinó el corazón de todos los varones de Judá como el de un solo hombre para que enviasen a decir al rey vuelve tú y todos tus siervos tremendo ¿verdad? y con el rey Ezequías Judá vino como un solo hombre está igualito si recuerdan esa administración entonces por eso Judá está bendecida lo voy a decir tal cual por eso Judá estamos bendecidos es por eso el eterno tiene es que Judá tiene una bendición especial lo vimos cuando Moisés bendice lo vemos cuando Jacob el papá bendice a Judá una bendición especial tiene Judá entonces en este caso a ver Israel quería Absalón se metieron con el ungido de Yahweh y el ungido de Yahweh venía de la casa de Judá o sea era judío para que se entienda y ustedes dirán que no es lo mismo no, no es lo mismo judíos e israelitas judío de la tribu de Judá israelitas de las demás tribus ¿verdad que queda más claro así? bendito es el abacados verso 15 volvió pues el rey vino hasta el Jordán y Judá vino a Gilgal para recibir al rey y para hacerle pasar el Jordán ahí está Judá Judá y Simeí hijo de Jera ahí está el primer hipócrita hijo de Benjamín que era de Bajurín se dio prisa y descendió con los hombres de Judá a recibir al rey era el que le había aventado piedras al rey ¿se acuerdan? con él venían mil hombres de Benjamín recuerden que el rey David no usurpó el reino de Shaul fue decisión de Yahweh y recuerden por amor a los nuevecitos lo explico otra vez con mucho gusto fue un rey el rey Shaul no tendría que ser rey ¿por qué? porque no venía de la tribu de Judá y dice en Génesis no se separará el cetro el cetro es para reinar de Judá o sea y Shaul venía de Benjamín ¿por qué les dio rey entonces el ojín Yahweh a Israel? ¿por qué les dio rey? porque ellos lo estaban pidiendo tengamos un rey como las demás naciones entonces ya lo expliqué varias veces Yahweh dijo aquí tienes tu rey uno de Benjamín ni siquiera de Judá pero como estaban tan ciegos no reconocieron que venía de una tribu que no debía de ser el eterno hace cosas así él es él es extraordinario da sorpresas dice el verso 17 con él venían mil hombres de Benjamín a sí mismo Siba criado de la casa de Shaul con sus quince hijos y sus veinte siervos los cuales pasaron el Jordán delante del rey otro hipócrita o sea estamos rodeados de hipócritas siempre los que somos llamados 18 y cruzaron el vado para pasar a la familia del rey para hacer lo que a él le pareciera entonces Simeí hijo de Jera se postró delante del rey cuando él hubo pasado el Jordán y dijo al rey no me culpe mi señor de iniquidad ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo el día que mi señor el rey salió de Jerusalén no los guarde el rey en su corazón miedito miedito porque el rey el ungido de Yahweh volvió a tomar lo que le correspondía el reino no lo perdió más bien verso 20 porque yo tu siervo reconozco haber pecado y he venido hoy el primero de toda la casa de José o sea la casa de José quiere decir la casa de Israel para descender a recibir a mi señor el rey respondió Abisai hijo de Sarbia y dijo no ha de morir por esto Simeí que maldijo al ungido de Yahweh 22 David entonces dijo que tengo yo con vosotros hijos de Sarbia para que hoy seáis adversarios ha de morir hoy alguno en Israel pues no sé yo que hoy soy rey sobre Israel y dijo el rey a Simeí no morirás y el rey se lo juró pero vamos a ver que eso quedó pendiente quedó pendiente hasta que lleguemos después a otros capítulos también Mefiboset otro aquí está otro hijo de Saúl descendió a recibir al rey o sea a ver aclaro descendían a recibir al rey pero no para decir bienvenido rey bienvenido por miedo por miedo de todo lo que habían hecho en este caso bueno Mefiboset no se sabe exactamente pero por algo el rey actuó así si quería usurpar el trono otra vez de su abuelo o sea al rey David también Mefiboset hijo de Saúl descendió a recibir al rey no había lavado sus pies ni había cortado su barba ni tampoco había lavado sus vestidos desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz aquí aclaro hay un mandamiento en Levítico 19 no pasaréis navajas sobre vuestra barba aquí se refiere siquiera siquiera arreglársela un poco o sea no él se la dejó así totalmente la barba pero la barba es una mitzvah es un mandamiento 25 y luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey al rey el rey le dijo Mefiboset ¿por qué no fuiste conmigo? y él respondió rey señor mío mi siervo me engañó pues tu siervo había dicho en barda de este un asno y montaré en él heré al rey porque tu siervo escojo pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey más mi señor el rey es como un ángel de Elohim haz pues lo que bien te parezca porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa ¿qué derecho pues tengo aún para aclamar más al rey? y el rey le dijo ¿para qué más palabras? yo he determinado que tú y Siba os dividáis las tierras a ver esto me llama mucho la atención es como cuando un hipócrita está hablando con alguien y sabe uno que ese es un hipócrita uno lo sabe por mil cosas el lenguaje corporal pero dejemos el lenguaje corporal lo que diga el Raja Codes lo que nos dice por discernimiento de espíritus y entonces el rey dijo bueno o sea por lógica si quiso de alguna manera usurpar el reino o sea como recuperarlo entre comillas bueno no le correspondía de su abuelo Shaul porque si no no diría esto en el 29 y el rey dijo ¿para qué más palabras? es como cuando decimos ya cállate ¿para qué para qué dices tanto? ya la herencia es entre los dos punto no quiso entrar en chismes por así decirlo el rey David o sea discernió claramente que si quiso usurpar el reino voy a devolverlo al rey el 29 amados hermanos y el rey le dijo ¿para qué más palabras? yo he determinado que tú hicimos las tierras y Mefibosé dijo al rey deja que él las tome todas pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa también Barcilay Galadita descendió de Rogelín y pasó el Jordán con el rey para acompañarle al otro lado del Jordán era Barcilay muy anciano de 80 años y él había dado provisiones al rey ¿se acuerdan? en los capítulos anteriores cuando estaba en Mahanaim porque era hombre muy rico y el rey dijo a Barcilay pasa conmigo y yo te sustentaré conmigo en Jerusalén más Barcilay dijo al rey ¿cuántos años más habré de vivir para que yo suba con el rey a Jerusalén? de edad de 80 años soy este día ¿podré distinguir entre lo que es agradable y lo que no lo es? ¿tomará gusto ahora tu siervo en lo que coma o beba? ¿oiré más la voz de los cantores y de las cantoras y de las cantoras para que pues ha de ser tu siervo una carga para mi señor el rey? ¿pasará tu siervo un poco más allá del Jordán con el rey? ¿por qué me ha de dar el rey tan grande recompensa? yo te ruego que dejes volver a tu siervo y que muera en mi ciudad junto al sepulcro de mi padre y de mi madre mas sea aquí a tu siervo Kimán que pase él con mi señor el rey y haz a él lo que bien te pareciera y el rey dijo pues pase conmigo Kimán y yo haré con él como bien te parezca y todo lo que tú pidieres de mí yo lo haré y todo el pueblo pasó el Jordán y luego que el rey hubo también pasado el rey besó a Barzilay y lo bendijo y él se volvió a su casa es hermoso este pasaje al menos esta parte porque el rey bendijo besó es que el beso entre los kadoshim ahora lógico con esto del bicho bueno pero pero el beso entre los kadoshim es algo hermoso es algo hermoso eso lo dice Pablo Rav Shaul él dice bueno hay Biblias que dicen el ósculo o sea el beso santo y lo bendijo y se volvió a su casa el cuero verso 40 el rey entonces pasó a Gilgal y con él pasó Kimán y todo el pueblo de Judá acompañaba al rey y también la mitad del pueblo de Israel fíjense muy bien Judá siempre Israel dividido hay una super división ahora inclusive en el mismo Israel en la tierra de Israel eres Israel hay una super división ahorita y puedo decir esto con toda seguridad muchos ni siquiera tienen sangre judía al tiempo al tiempo otros sí pero otros muchos no verso 41 y aquí que todos los hombres de Israel vinieron al rey le dijeron porque los hombres de Judá nuestros hermanos te han llevado y han hecho pasar el Jordán al rey y a su familia a todos los siervos de David con él y todos los hombres de Judá respondieron a todos los de Israel aquí ya está la contienda ¿me entienden? ¿si? entre Judá e Israel porque el rey es nuestro pariente más pariente más por qué os enojáis vosotros de eso hemos nosotros comido algo del rey hemos recibido de él algún regalo entonces el verso 43 entonces 43 entonces respondieron los hombres de Israel y dijeron a los de Judá nosotros tenemos en el rey diez partes y el mismo David más que vosotros ¿por qué? pues no habéis tenido en poco no hablamos nosotros los primeros no hablamos nosotros perdón los primeros respecto de hacer volver a nuestro rey y las palabras de los hombres de Judá fueron más violentas que las de los hombres de Israel se refiere a violentas no en cuanto a grosería sino más violentas más veraces más fuertes más consistentes entonces David lo que tenía en mente era poner a todas las partes en paz le tocó un gran trabajo amados hermanos quería poner a todas las partes de conflicto porque había mucho conflicto en paz a Judá a Israel etcétera ya vimos que Amasá fue designado capitán o general capitán del ejército en lugar de Joab pero recordemos también que Amasá se puso de parte de Absalón durante la revuelta vamos a ver eso un poquitito hacia atrás en segundo de Samuel 17 en el verso 25 véanlo segundo libro de Samuel 17 verso 25 dice y Absalón nombró a Amasá jefe del ejército en lugar de Joab Amasá era hijo de un varón de Israel llamado Itra etcétera bueno la idea es que como Joab fue el que mató a Absalón por eso el rey David tomó esa determinación o sea David no había olvidado que Joab había matado a Absalón contra su mandato del rey ahora en el verso aquí en segundo de Samuel 19 es el capítulo 19 siempre vamos a ver por ejemplo aquí en el verso 20 segundo de Samuel capítulo 19 verso 20 dice porque yo tu siervo reconozco haber pecado y he venido hoy el primo de toda la casa de José para descender a recibir misión del rey aunque era de Benjamín aquí venía cuando se diga casa de José quiere decir la casa de Israel recordemos eso o sea el reino del norte aunque todavía no hubiera estado dividido cuando se escribieron el libro los dos libros de Samuel ya habían sido dividido el reino en el verso 21 dice respondió a Bisaí hijo de Salvia y dijo no ha de morir por esto si meí que maldijo al ungido de Yahweh tengamos cuidado como hablamos con los que han sido nombrados rohim pastores ancianos tengamos cuidado tengamos cuidado con los que han sido hermanos son encargados de obra tengamos mucho cuidado hermanos tengamos mucho cuidado seamos temerosos del eterno bueno entonces en realidad lo que hizo el rey David aquí en el verso 30 dice y el rey dijo para que más palabras yo he determinado que tú hicibas dividas las tierras miren si el rey con esto dio a entender este estaba queriendo usurpar el trono queriendo recuperarlo de su abuelo o sea el trono de su abuelo por así decirlo pero pero más que eso al repartir la mitad de las tierras era recordar a su amigo entrañable Jonathan es que era un juramento que había hecho el rey David que a los de su casa de Jonathan de Shaul no les haría nada no les haría daño sería bendición para ellos entonces por eso lo hizo eso habla bien porque quiere decir que el rey David tenía palabra ahora ya no hay no hay ni eso hermanos en ustedes sí porque son kadoshín santos pero muchos no tienen palabra y he conocido muchos que se dicen mesiánicos o mesiánicas y no tienen palabra quedan mal fuera de Shabbat no pagan a tiempo porque no trabajan son flojos holgazanes no hacen nada se levantan a las 10 de la mañana todavía en pijama o sea que es eso o sea no cumplen su palabra no trabajan hay que trabajar desde muy temprano pero en fin cada quien bueno el verso 43 estamos en segundo de Samuel 19 43 dice así entonces respondieron los hombres de Israel y dijeron a los de Judá nosotros tenemos en el rey 10 partes y en el mismo David más que vosotros porque pues no habéis tenido nos habéis tenido en poco no hablamos nosotros los primeros respecto de hacer volver a nuestro rey y las palabras de los hombres de Judá fueron más violentas que la de los hombres de Israel entonces la reconciliación entre Judá e Israel desde ese tiempo no se ha dado desde ese tiempo desde ese tiempo no se ha dado o sea la reconciliación entre Judá e Israel no se ha dado es un asunto que solamente Yahweh Yahshua cuando venga a él arreglará porque dice que ya Judá no afligirá a Efraín ven que un hermano por ejemplo muchas veces no todos verdad pero no todos los de casa de Judá ven pero aquí un hermano se entra a los pactos entra a Prid Milá se deja su barba se pone su talíz le dicen perro no todos o le dicen menos o sea no tú no eres judío no eres Israel etcétera es que la casa de Judá piensa que ellos son todo Israel y no 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 la Biblia habla que hay dos casas por eso se los dejo de tarea amados hermanos que son nuevos las dos casas de Israel tú eres Israel tú eres Israel no te dejes robar tu herencia israelita aleluya ahora en cierta manera lo que analizamos aquí lo que dijo Joab al rey estuvo bien o estuvo mal bueno el mensaje estuvo era bueno pero no la forma de como lo hizo o sea estuvo bien lo que dijo en cuanto en cuanto las palabras pero no como lo dijo al rey o sea la forma en que lo dijo es que no se debe actuar o sea un sirviente para que se entienda no debe actuar así con su amo era un sujeto y un príncipe de Israel aquí está el rey David y aquí está Bajoab el rey David era un príncipe dice no hablarás mal del príncipe de tu pueblo dice la Torah y este era un sujeto una persona contaba también si contaba pero no como para hablarle así al rey entonces tengamos cuidado eso es muy importante ahora en 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 el mismo segundo de Samuel 19 en el verso 8 entonces se levantó el rey y se sentó a la puerta y fue dado aviso a todo el pueblo diciendo aquí el rey está sentado a la puerta y vino todo el pueblo delante del rey pero Israel había huido cada uno a su tienda o sea eso también era un partir total el rey estaba dolido lógico hay que entender esto había muerto su hijo entonces él dio una muestra de valor que a pesar de sus sentimientos naturales como varón como un ser humano David el rey lavó su cara ungió su cabeza para no parecer de luto y hablarle al pueblo y aún así Israel se fue cada uno a su tienda había huido o sea no dice que se fueron lentos así esperando que el rey hablara y como no salía no pues ya son las seis de la tarde ya no habló el rey huyeron miren como dice aquí lo final del verso ocho amados pero Israel había huido cada uno a su tienda ahora vamos a Proverbios 19 en Proverbios 19 vamos a buscar el verso 15 y vamos a leer entonces por lo que estoy ministrando aquí Proverbios 19 15 dice así la pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre y por qué puse este verso aquí es que todo lo que sucedió en este y está narrado más bien en el capítulo 19 de segundo de Samuel habla de que el pueblo era negligente el pueblo era voluble en su carácter como ya lo vimos ellos habían prácticamente ungido Absalom estaba Simeí Mefiboset Siba etc 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 todos actuaron por miedo ellos decían bueno si pasa esto llega el rey y la agarra contra nosotros por así decirlo hace justicia vamos a padecer hambre la pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre en este caso no quiso tomar tanto el verso por la pereza hace caer en profundo sueño pero sí sí es cierto claro es la palabra del Eterno pero más bien el alma negligente padecerá hambre o sea cuando una persona habla mal de Yahweh y habla mal de en este caso en el caso de Moisés por ejemplo del siervo de Moisés siempre murmuraban contra Yahweh y contra Moshe padecerá hambre acaso no hubo sequía y hambruna cuando reinó Acaf cuando estaba Jezabel cuando Elías dijo no lloverá sino por mi palabra tres años y medio lo que va a ser la tribulación es decir acaso no hubo hambre no fue enviado hacia una viuda Elías para dar de comer a su a ella y a su hijo es decir que siempre va a haber hambruna mientras no se obedezcan los mandamientos del Todopoderoso entonces amemos adoremos a Yahweh sobre todas las cosas bendigamos su nombre exaltemos su nombre como se exalta su nombre con gritos yo vi mucha gente decir aleluya y gritos y era la gente peor el exaltar al Yahweh es con buen testimonio siendo santos dando testimonio de que le amamos de él dice en Juan 14 15 si me amáis guardad mis mandamientos no tanto gritar hay que gritar si eso no está no está mal pero gritar en santidad cantar en santidad porque si no para qué tanto brinco hay un dicho aquí en México para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo no sé si me entienden pero la idea es si está el piso parejo para qué tanto brinco como si estuviéramos librando piedras así que cuál es el mensaje que yo daría de este segundo capítulo perdón el capítulo 19 de Samuel el segundo libro uno no hablar mal de un ungido dos portarse bien porque vienen tiempos malos y el eterno escuchen muy bien amada queila mundial y local escuchen muy bien toda la queila en general mundial de gozo y paz el eterno con todo lo que ya está pasando con todo lo que ya se viene de la marca y demás el eterno va a hacer algo lo va a hacer y lo va a hacer a través de sus siervos escuchen muy bien amada queila no lo va a hacer él va a utilizar él va a perdón a servirse de los ángeles el eterno va a hacer que los ángeles hagan mil cosas para nuestro bienestar sin embargo el eterno va a usar a sus siervos pero tú dirás roe pero yo estoy en alaska o en canadá o en alemania no hay roe aquí no te preocupes la bendición del eterno tú estás consagrado tú estás consagrado al eterno y aparte estás estás congregado buscaba yo la palabra congregado en esta queila tú dices me queila me queila yo no tengo un roe local en perú por ejemplo en alemania en canadá etcétera pero tengo un roe allá en tehuacán que es el roe palacios perfecto ¿sabes lo que yo hago todos los días? por ejemplo antes del shabbat prendí el incienso el incienso ya se consumió les voy a decir cómo llegué aquí me voy a parar para que vean lo que hago cuando voy a prender el incienso yo llego y tomo entonces ahorita ya no se puede prender fuego en cuanto a las casas los hogares entonces yo digo así Padre perdón que les dé la espalda yo digo Padre Eterno el nombre bendito de la don Yahshua Mashiach he venido para encender tu incienso yo te pido por todos los amados hermanos de la queila local y de la queila mundial de gozo y paz que han decidido que esta sea su queila yo intercedo oro clamo gimo por ellos oro un Padre Nuestro un Abino después sigo orando hago otras oraciones en el altar y después yo digo Padre intercedo por ellos desde los más grandes hasta los más pequeñitos desde las mujeres desde las más grandes hasta las más pequeñitas guárdalos guárdalos de todo lo que ha de venir en el nombre bendito de Yahshua Mashiach o Membe Omey y a veces hago otro tipo de oración pero es el mismo contenido Padre Abba Yahweh tú sabes cuántos cabellos tiene cada uno de mis hermanos y de mis hermanas de la queila local y mundial en su cabeza yo te pido envíase un vallado de tus benditos ángeles para que acampen alrededor de ellos de los suyos de todo lo que tú les has provisto salva a sus familiares Padre Amado y luego hago otro tipo de oración pero tiene el mismo contenido entonces estate tranquilo porque tú quisiste que esta fuera tu congregación ahora el papel que tengo yo como tiene cada uno de los rohim yo no lo tomo a vacilada los rohim los pastores tampoco o sea no lo tomé a vacilada es una gran responsabilidad ser rohe mucha responsabilidad y sobre todo rohe de una queila tan 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 grandota verdad porque es enorme gracias a Yahshua no me jacto no me glorio de nada pero mi intención o sea la idea es estar intercediendo por ti orando por ti clamando por ti día y noche si no lo crees ese es tu problema yo sigo a orar por ti por cada uno por la queila el cuerpo de Mashiach así es de que a ver entonces como va a actuar el eterno y de eso quiero estar ya hablando en las próximas rectas finales y tal vez no en las rectas finales pero si en otros temas hay que empezar a clamar para empezar que todos los enemigos sean cegados escuchenme bien por favor toda la queila mundial y local que todos los enemigos sean cegados uno dos que todos los enemigos se den entre sí tres que no te vean ni a ti ni a los tuyos hay que empezaros a orar así rápido Felipe fue arrebatado recuerdan de un lado para otro cientos de kilómetros fue llevado de un lado a otro rápido el eterno va a arrebatar algunos en Natsal y van a pasar otros vivos al milenio el eterno va a ser maravillas hermanos no estén preocupados por la vacuna por la marca por todo eso etcétera etcétera no por eso revisen las otras rectas finales que he dado no estén preocupados por eso a ti no llegará a ti no llegará aleluya puedes gritar un aleluya exacto pero tienen que estar bien en santidad el que habita al talit del altísimo del todopoderoso pues morará bajo la sombra del omnipotente diré yo a Yahweh castillo mío mi elojín en quien confiaré vamos a confiar en él entonces a ver tú yo te bendigo a ti si tú bendíceme a mí en oración ora por mí aleluya oren por mí oramos por los ancianos de la que y la local de los hermanos que me ayudan a transmitir de del pueblo en general de todos los hermanos de gozo y paz y no va a pasar nada pero qué pasaría si tú me echas piedras entonces no no sería lo correcto porque yo siempre te he bendecido yo nunca te he agarrado una piedra para ni de chisme ni de cosas de infamación nada de eso o sea tengamos mucho cuidado con eso porque el eterno va a tomar en cuenta todo de mi parte yo los bendigo desde el fondo de mi alma en el nombre bendito de Yahshua Mashiach vamos a ponernos de pie amados a Him de acuerdo y vamos a bendecir vamos a agradecer al eterno por esta administración padre amado te damos toda gaba por tu palabra tú eres bueno Abba no queremos actuar como los cobardes Abba ni que actuemos hipócritamente por miedo queremos mantenernos en santidad para que tú para que tú nos reconozcas como tus hijos porque tú nos reconoces como tus hijos y seamos salvos de todo lo que ha de venir eso dice Yahshua Gamashiach seamos librados de todo lo que ha de venir y estemos en pie delante de ti él dice en pie delante del hijo del hombre dice Yahshua te damos toda gaba por ello padre amado confiamos en ti que tú cegarás a todos los malos a todos los perversos a todo el sistema en general que los enemigos se darán entre sí en el hombre bendito de Yahshua Gamashiach que esta es la estrategia de tu guerra que tú mandarás a tus benditos mandarás a tus benditos malajim para que acabe alrededor nuestro de los nuestros y de todo lo que tú has provisto incluyendo por ejemplo esta casa de oración las casas de mis hermanos sus lugares de trabajo en el hombre bendito de Yahshua Gamashiach confiamos en ti que tú harás porque tú eres guardador de tu pueblo tú eres el salvador tú eres el Mashiach Yahshua y no pasará nada Amen Aleluya Aleluya ahora vamos a bendecir a sus hijos ya con esa confianza que tenemos en Yahshua que no va a pasar nada vamos a bendecir a los niños y a las niñas y esimeja que Efraín vejim